. Hey, 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 hey. Hola a todos. Good evening to everyone. Buenas tardes a tutti. Aqui, Luca Donzelli. y bienvenidos al primer Pyramid Radio Show. Espero estáis bien en esta situación que todos estamos viviendo y que nos está afectando en este año tan horrible, pero hay que seguir siendo positivos y sobre todo protegiendo a los demás. Y por eso, claro, como la música siempre nos ha ayudado, o quizás mejor dicho, salvado, en los momentos tristes y malos de la vida, esto es un poco lo objetivo del programa, o sea, olvidarnos de todo esto y pasar bien una hora bailando con música cool, underground y orgánica como es Pyramid. Y claro, entonces aquí estaremos cada viernes con súper invitados especiales, directamente de las mejores line-ups de la fiesta Pyramid en Amnésia y Vista. Y ahora ha llegado el momento de dejar hablar la música para mí, porque yo soy DJ y productor y no tengo voz radiofónica, pero sí que tengo la pasión para escuchar y seleccionar música. Entonces, que sea en español, en inglés o en italiano, e intentaré usar mi mejor voz y carácter para pasar esta hora juntos lo mejor posible. ¡Vámonos! 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 empezando bien. El primer tema era Silvia Tubeksi y Daniel Brusetske creo que lo he pronunciado bien con el tema que se llama Holy Beats, salido en vinilo en el sello alemán particular y ahora vamos con Jeremy Wicks, que ha sacado este buenísimo tema para calentarnos en Brick Rouge, que es el sello histórico francés del grande David Duriez, espero de haberlo pronunciado bien, igual en francés When it's acid It's like a chemical spill in our brains When it's acid Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!